La candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo de unidad que se hizo en Puebla y que evitó rupturas en Morena tras la elección del candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta, reunida con militantes en Izúcar. Claudia agradeció que Ignacio Mier, quien compitió por la candidatura, haya aceptado integrarse a la campaña de Armenta como candidato al Senado de la República. También aludió a la presencia de los miles de poblanos que han migrado a Estados Unidos y que cotidianamente envían remesas a sus familiares en esa entidad. De gira por Puebla, la candidata presidencial del PAN PRI, PRD, Xochitl Galvez, realizó un recuento de las propuestas que ha presentado en materia de salud, seguridad y programas sociales. Ante militantes y simpatizantes, la candidata les afirmó que se trabajará para que se acabe con el deshonroso primer lugar que ocupa Puebla en materia de robo de combustible, conocido como Huachicol. Dijo que su estrategia de seguridad incluye elevar el nivel de vida de los policías al otorgarles una vivienda digna para sus familias, además de una verdadera seguridad social. De gira por Monterrey, Nuevo León, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró que se siente muy orgulloso de caminar por las calles y escuchar las voces de las personas. El candidato acompañó en el primer día de campaña por la alcaldía local a Mariana Rodríguez con la pega de la propaganda en automóviles. El candidato consideró que la valoración de su actividad de campaña es subjetiva, pero lo que cuenta es la cercanía con la gente y enfatizó que lo ha hecho desde sus actividades como diputado, con iniciativas presentadas y asistencia puntual a las sesiones. Luis Mendoza, candidato a la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México por PAMPRI y PRD, inició su campaña en la colonia Villa de Cortés. Reunido con militantes y simpatizantes, se comprometió a escuchar todas las voces vecinales y plantear estrategias a favor de los residentes de la demarcación. Entusiasmado con el inicio de sus actividades proselitistas, se tomó foto con algunos asistentes y colocó la primera pancarta de su campaña. Afirmó que sus propuestas buscarán mejorar los niveles de seguridad y alcanzar un mejor futuro. El candidato a la jefatura del gobierno por PAMPRI y PRD, Santiago Taboada, acudió a los inicios de campaña de los candidatos a las alcaldías Coyoacán, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpalta y Xochimilco. En Coyoacán expresó que hay una gran ventaja consolidada por el trabajo del alcalde Giovanni Gutiérrez. En Iztacalco, Taboada dijo que la demarcación merece seguridad y que los habitantes ya no estén batallando con el agua potable. Mientras, en Xochimilco, Taboada afirmó que Gabriel del Monte ganará en esa demarcación y juntos impulsarán los proyectos de los barrios originarios. Y miren, las campañas regresan y luego de una pausa por la Semana Santa. Y quienes grabaron una nueva entrega para redes sociales fueron la candidata presidencial Claudia Sheinbaum con el estilo de la introducción de la famosa serie norteamericana de Friends, que estuvo con sus tres compañeros que buscan un cargo en la Ciudad de México. Se trata de Clara Brugada, aspirante a la Jefatura de Gobierno y los candidatos al Senado Ernestina Godoy y Omar García Harfush, ambos exfuncionarios con Sheinbaum, de quienes se refirió como un equipazo.